Vamos a presentar una melodía hoy para toda la gente, estreno para todo el mundo mundial, sí señor, hoy en exclusiva a través de esta transmisión. Recuerden que estamos emitiendo a través de las dos plataformas de la original banda de música de San Juan de Aragón, a través de YouTube y a través de Facebook, así es que para que nos sintonicen en sus pantallas, en sus Smart TV, sí señor, para que ahí puedan ver nada más y nada menos la transmisión de la original banda de música de San Juan de Aragón. Vamos a dedicar el siguiente número, señoras y señores, un estreno para todo el mundo mundial, sí señor, el tema que lleva por nombre el chamaco Leguizamo para Leonel y toda su familia, la original banda de música de San Juan de Aragón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!